Es grato saludarte, como siempre es un placer. Signos de caries en perros y que debes hacer, es el tema de hoy. Las caries son bastante raras en los perros, de hecho, las caries dentales o infecciones bacterianas de los dientes son comunes en las personas, poco comunes en los perros y esencialmente inexistentes en los gatos. Las caries son la razón principal de los dientes podridos en los perros, también en los humanos, pero solo afectan alrededor del 10% de los perros. Los perros rara vez tienen problemas de caries y dientes podridos, ¿pero por qué? Porque su saliva es más alcalina que ácida, los dientes caninos tienen menos fisuras y hoyos y su dieta es baja en carbohidratos. No ser propenso a las caries y las caries es una gran noticia para tu perro, sin embargo, sigue siendo importante mantener la salud dental de tu perro y trabajar con un veterinario en un plan para evitar la enfermedad periodontal, que es la principal problema dental que tienen los perros. Si sospechas que hay un problema de caries en los dientes de tu perro, ya sea en tu cachorro o en uno que estás criando y que podría no haber tenido una higiene dental adecuada, esto es lo que debes saber. Primero, señales de que tu perro tiene dientes podridos. Las caries es la destrucción del esmalte dental, la capa dura y externa de los dientes, La placa, una forma pegajosa de bacterias, se propaga constantemente, se forman los dientes y los ácidos atacan el esmalte. Cuando el esmalte se rompe, aparece un agujero y entran más bacterias en este vacío o cavidad. Esto causa descomposición. Es poco probable que puedas detectar los síntomas de los dientes podridos de un perro a simple vista. Desafortunadamente, las mascotas rara vez muestran signos de enfermedad dental. Las caries a veces se pueden ver en un examen bucal inicial, pero generalmente se encuentran después de que se han limpiado los dientes y un médico realiza un examen bucal detallado en un paciente anestesiado. En los perros, las caries generalmente ocurren en las superficies oclusales de los molares. Tienen la apariencia de una lesión cavitada de color marrón o negro con una superficie suave en la que una punta afilada del explorador puede penetrar y pegarse. Esta es la razón por la que generalmente no podemos detectar una cavidad, no podemos hacer este tipo de sondeo. Realmente, no hay muchos síntomas que podamos asociar con la caries. Ocasionalmente, puedes notar un mal olor en la boca de tu perro o tanto sarro en los dientes que quedan completamente cubiertos. El dolor causado por enfermedades dentales aparece lentamente y las mascotas simplemente aprenden a vivir con ese dolor. ¿Qué opción tienen? Pues siguen comiendo y jugando. ¿Cómo se relacionan los dientes podridos con la enfermedad periodontal, también conocida como enfermedad de las encías, en los perros? Una acumulación de placa y sarro puede ser lo suficientemente grave como para causar problemas, pero no existe una serie establecida de etapas para las caries en los perros como ocurre con la enfermedad periodontal. 2. Eliminación y tratamiento de dientes podridos en perros. El tratamiento de las caries en los perros es similar al tratamiento de las caries humanas. La parte enferma del diente se extrae con un taladro dental y luego el defecto se restaura, es decir, rellena con un material de obturación ligero y curado de color del diente llamado composite. Luego, la restauración se contornea correctamente, se alisa y los bordes se sellan con un agente adhesivo. Este procedimiento requiere capacitación adicional y buena atención a los detalles. La mayoría de los médicos generales no pueden realizar restauraciones dentales. En casos raros, los dientes cariados se extraen debido a una enfermedad grave de las encías o a una fractura que compromete el centro de un diente, conocido como pulpa. Bajo ninguna circunstancia debes intentar arrancar tú mismo el diente podrido de tu perro en casa. ¿Cómo prevenir futuras caries en perros? Al igual que en los humanos, los perros suelen tener problemas de gingiritis, que es una inflamación e infección que se encuentra en la línea de las encías y la primera etapa de la enfermedad periodontal. El remedio casero más eficaz para las caries es el cepillado, especialmente en las superficies de masticación de la parte posterior de la boca. También puedes probar ciertos juguetes masticables y golosinas dentales para eliminar el sarro. Más importante aún, establece una rutina de controles y limpiezas profesionales anuales para que un dentista veterinario pueda identificar problemas potenciales y tratarlos rápidamente. Esta atención dedicada a los masticadores de tu cachorro los mantendrá sanos de por vida y no es necesario usar hilo dentado. Así que ya sabes, es poco probable que tengan caries los perros, pero sucede y hay que estar al tanto. Como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito, hazlo ya mismo, comenta y comparte este video. Cuídate y cuida tu mascota y hasta un próximo video.